Repita yo, como de la guerrera de la noche La ventura de la crema no pide nada Aunque vaya a perder los rivales amo Porque a pesar de todo te sigo amando Repita yo, como de la guerrera de la noche La ventura de la crema no pide nada Aunque vaya a perder los rivales amo Porque a pesar de todo te sigo amando Repita yo, como de la guerrera de la noche La ventura de la crema no pide nada Aunque vaya a perder los rivales amo Porque a pesar de todo te sigo amando Repita yo, como de la guerrera de la noche La ventura de la crema no pide nada Aunque vaya a perder los rivales amo Porque a pesar de todo te sigo amando Repita yo, como de la guerrera de la noche Repita yo, como de la guerrera de la noche La ventura de la crema no pide nada